¿Qué es la firma de las escrituras de vecinos de las mil viviendas? Tener todos los papeles en órdenes para nuestros hijos, ¿no? Así que siempre es un día de felicidad poder realizar estos trámites con los vecinos de todos estos barrios. Buenísimo, o sea, es un logro de mucho sacrificio, hoy se vio reflejado en esto. Así que bueno, muy contento, muy contento. Sí, para los hijos, así que, pero bueno, muy bueno, muy contento por esto. Muy ágil, aparte de rápido, aparte de atención, buenísimo, muy bueno. Esto está bueno por el tema de que el día de mañana nosotros nos queremos ir a algún lado, a otra casa o algo, y ya tengo el título y la verdad estoy recontento. Estoy recontento porque es algo que yo lo puedo vender y vale mejor más la casa, vale todo. Y bueno, y ahora, recién ahora nos llamaron y bueno, gracias a Andreotti y todo por esto que nos están dando. En los últimos dos años se empezó a moverse todo. La verdad que muy contento.